Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. En el mundo, en nuestra familia, vivimos diferentes ritmos y situaciones de división, de desigualdad, de maltrato. Muchas cosas que nos invitan a estar divididos, a estar en enemistad con la otra persona. Y eso no es excepción en los matrimonios. También hay momentos de dificultad, momentos de tropiezo, momentos en donde buscamos dividirnos, en donde se encuentran las peleas, las discusiones. Pero a la luz de la palabra de Dios que escuchamos, nos invita a la unidad. Y que el mayor regalo y la mayor riqueza se encuentra en unirnos a partir del amor. El amor es aquel que nos permite superar muchas dificultades. El amor, como nos dirá San Pablo, es aquella que nos puede motivar a estar en paz, a buscar el perdón, a buscar la reconciliación, a buscar el diálogo. Muchas familias en estos momentos se encontrarán fragmentadas, divididas, se encontrarán en un momento de oscuridad. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando Cristo llega a nuestras familias, nos invita a vivir en el amor que Él puede transmitir y que Él, como verdadera luz, nos puede ayudar en la adversidad. Que esos matrimonios que se encuentran en esta dificultad de división puedan ser sostenidos y fortalecidos en la gracia de Dios. Entonces, que la palabra de Dios de este día sea un motivo para fortalecernos cada día más en la fe, para unirnos cada día más en nuestra vida de familia. Que sea un motivo también para unirnos en la esperanza de que después de la tormenta siempre viene la calma y que en los momentos de oscuridad pronto también saldrá la luz. Esa luz que Cristo quiere impregnar en nuestra familia, en nuestros matrimonios. Que el Señor hoy bendiga a muchos matrimonios que se han unido. Que el Señor bendiga esa gracia esponsal que un día recibieron en la iglesia. Y que aquellos que aún no han unido sus vidas a este sacramento, el Señor los motive hoy más que nunca a seguir esta gracia y esta bendición en el sacramento del matrimonio. Que Dios los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga a cada esposo y esposa y los enseñe a vivir siempre en el amor y en la fidelidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga.